¿Qué es la magia negra? ¿Qué es la magia blanca? A los altares indígenas, queridos hermanos, a los altares de los Mamos, de los Taitas, a los altares de todas aquellas personas directamente que en la vida no hayan tenido contacto con cosas negativas, sino siempre con cosas positivas. Es que las magias se pueden trabajar de diferentes formas. Las magias se trabajan por medio de ocultismo, de secretismo, de mentalismo, se hacen puentes telepáticos, dinámicas mental. ¿Cómo es que yo a través de mi conocimiento y de mi astral, y no lo digo por jactancia propia, sino por conocimiento espiritual y con mucha humildad, sin querer decir que aquellos Taitas antiguos y ancianos que me enseñaron todos estos secretos, no saben. Porque gracias a Dios es que hoy en día yo soy quien soy. Si es cierto que nací de cuna, si es cierto que vengo de cuna directamente, queridos hermanos. Pero también es cierto, mis queridos hermanos, que me he pulido como la piedra preciosa que sacan por medio de la tierra. Los teléfonos repican porque son cantidades de personas que me llaman a lo largo y ancho del país, del mundo, de Centroamérica, de todas partes. Usted ve querido hermano que cuando a una piedra preciosa la sacan directamente de la tierra, ya es esmeralda, así me pasaba a mí, ya era espiritista. Pero a esa piedra preciosa la fueron puliendo y la metieron en un anillo, así me pasó a mí, me fueron puliendo hermano, hasta volverme hoy en día lo que soy, el espiritista de la nueva era. Yo soy el secretista, yo no solamente trabajo con signos, yo aparte de trabajar con signos zodiacales, trabajo con altares de magia negra y con altares de magia blanca y con cortes indígenas. Trabajo con los caciques Juan de Yaracuy, caciques Caracas, el indio Huaycapuro, la reina María Leónza, con todos los espíritus de alta luz, con todos los parapsicólogos que han desencarnado y que han partido. Con indios tibetanos, con indios arcángeles blancos, arcángeles de todos los colores, razas que usted pueda entender en el campo espiritual y celestial. Yo directamente por medio de las ciencias ocultas, por medio de la alta parapsicología y del mentalismo, llego hasta su elemental. Le detecto el mal que usted tiene, la enfermedad, la persona que lo robó. Porque yo vengo de una tierra de secreto y de misterio, donde en mi tierra directamente, hermano, allá el que más brujería sepa y el que más pleito sepa en magia negra es el que gana la pelea. Allá no van a darle queda ni a la mamá, ni al papá, ni a la policía. Allá los secretos, los misterios y los problemas los agarramos, los arreglamos cara a cara. Si un hombre le quitó la mujer a otro, no usamos el machete, ni el cuchillo, ni el garrote. No necesitamos, tenemos el mejor alma que es el espiritismo, la parapsicología. Con solo yo saber el nombre y la opinión de una persona lo extermino. Si es mi enemigo, pues con más veras. Pero si es su enemigo y usted acude a mí, su enemigo es mi enemigo. Porque yo soy para servirle a usted. Porque usted confía en mí su conocimiento, su necesidad. Y yo le ayudo a usted espiritualmente a salir adelante. A tener el éxito en todos los ámbitos. Sexuales, emocionales, físicos. Aunque la religión es mala y divina, no me importa su religión. Yo le colaboro. Aunque hay diferentes clases de sexualidad. Y lo que llaman desviaciones sexuales, no me importa su condición sexual. También le ayudo. Si un hombre está enamorado de otro hombre, de una mujer, de otra mujer. Yo le ayudo espiritualmente. Únicamente hablemos en privado, en secreto. Porque secreto que pase de dos bocas, se forma un chisme. Lo que usted me cuente a mí. Y lo que yo le diga a usted que sea una unión. Un candado. Usted el candado, yo la llave. Y así mismo seremos directamente la esperanza. El futuro suyo está en mis manos. La solución a su vida está conmigo. Para triunfar, visíteme, consúlteme y le haré solución. Usted me dice, hermano Sebastián, estoy en Panamá, México, Los Ángeles, en California, en Nueva Jersey. Si me encuentro en cualquier otra parte del mundo, en Costa Rica, como me han escrito. Y no puedo ir a larga distancia. Marque mi teléfono, el 320-257-0666. Y pregunte por el encollarado, por el secretista, por el patidescalzo, por el hombre humilde. Que no conoce la edad por larga ni la edad por redonda, pero sabe de magias. Sabe de espiritismo. Sabe de secretismo. Sabe de ayudas espirituales. Yo le quito cualquier caso de altar negro o negativo que a ustedes han hecho. Por medio de velas de cementerio. Por medio de feroces funerarias. Por medio de secretos espirituales. Yo lo protejo a usted. Yo protejo a los suyos. Yo lo libro de una porquería, de un mal postizo. Le hago vomitar la infección, la porquería, el daño, la enfermedad, el tumor. En menos de 12 horas. A larga distancia. Le envío las medicinas también. Le hago toda clase de puentes telepáticos. Ya probó con la ciencia, ya probó con todo el mundo. Y no han podido, le han querido colaborar. Yo le doy la solución. Yo no le quiero colaborar. Yo le colaboro. Llámeme ya. 320-257-0666. Sebastián Santeros.